Patricio Parodi grabó a su sobrina Itana preguntando por Luciana Fuster Patricio Parodi sorprendió al compartir imágenes de su sobrina Itana buscando y preguntando por Luciana Fuster en la casa del guerrero por lo que el atleta no dudó en asegurar que la pequeña extrañaba la Miss Grand Internacional 2023 a través de sus historias de Instagram Patricio mostró un video en el cual la hija de Majo Parodi mira y señala hacia la parte de arriba de la casa mientras pregunta por Luciana ¿Está de viaje? ¿Viene mañana? ¿No está ahí? ¿Lú viene mañana? ¿Lú? ¿Lú está de viaje? ¿Viene mañana? ¿No? ¿No está ahí arriba Goli? ¿No está? ¿No? ¿No está? ¿Pato, pato, pato? Pato, pato, pato Cuidado que te caes por allá Pato, pato, pato Pato, pato Luciana Fuster así fue recibida en el norte del país tras colocar internet a escuelas de bajos recursos Todo por una buena causa Luciana Fuster, actual Miss Grand Internacional, sigue comprometida con la labor social para nuestro país La modelo peruana está presente en Chiclayo y también pasará por Trujillo Con el objetivo de implementar internet en colegios, comisarías e interconectar cámaras de monitoreo Luciana Fuster llegó a esta ciudad y así fue homenajeada e incluso dio una charla motivacional Pato, 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 pato No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video